Guaya, desde Ecuador, Sudamérica, para mi gente, gente, pap, 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 almas arriba, arranca piloto con esta música. Ay, qué soledad tan grande, la que siempre me acompaña, desde que tú me dejaste solo triste y angustiado. Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir, si tú vuelves yo seré muy feliz. Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir, si tú vuelves yo seré muy feliz. Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida, la causa de mi gran penar, no seas del duele a regresar. Regresa Cholita, regresa nomás. No lo digo yo, y no lo dicen. Ángel, Guaracá. Ay, qué soledad tan grande, la que siempre me acompaña, desde que tú me dejaste solo triste y angustiado. Vuelve, vuelve pronto que me voy a morir, si tú vuelves yo seré muy feliz. Vuelve, vuelve, vuelve pronto que me voy a morir, si tú vuelves yo seré muy feliz. Porque tú eres mi alegría, eres mi sol y mi vida, la causa de mi gran penar, no seas del duele a regresar. A mi pana del alma, Lorenzo, Toni, en Nueva York. Un abrazo.